Música 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 Estamos no sentados ahí eh No importa, no importa Si verás que está ahí no la van a dar No, si te digo que Se me bubea el sonido Y todo Si me deje Son tres son tres son tres Son dos son dos Cuatro Tres dos uno Salieron tres salieron Vengan con medio pasillo Yo voy yo voy Manos tres Música Muerto 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 Música 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 Bueno yo hice mi labor wey me quedé sentado Y me maté de gracia wey, he hecho wey sentado Música Buena, buena, buena Vamos por la... Ya ya ya, ahora se avancemos un poco loco dale dale a la izquierda derecha, centro me acabo la bala, ahi tiene bala yo tengo yo tengo ahí voy ahí voy pon bala ya te la pulse no conectaba la bala loco yo me hice a la bala hace 500 balas siéntate, siéntate siéntate, siéntate parecía ramo tu siéntate siéntate en la pinga me caí del mapa no mami que mamada ahí voy ayuda, ayuda, ayuda buena, buena, buena otro pasillo ya estoy acá todo bien me caí del mapa no te disparen tenemos 4 mueren bonito igual no se mueran buenísimo ya siéntate listo si si no 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 ¡Oh! ¡Pero que lo tengo! ¡Oh! ¡No! ¡Ya me morí! ¡No, bro! ¡No! 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 ¡No avance, loco! ¡Por qué avanza solo! ¡Rambo! ¡Terminator! ¡Le van a campear! ¡Sí! ¡Pero tienen 11 respawn! ¡Le van a campear! ¡Ya! ¡Ya no me escuché! ¡Vamos campear! ¡No! ¡Venja va entrando! ¡Venja! 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 Cuarto los dos campeon! ¡Sí! ¡Buenja! ¡Ya! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bala! ¡Venja! ¡Venja! ¡No! ¡No... ¡Ey! ¡We got it! Haciendo la cámara de la cámara de la cámara de los putos, se mete una granada, el parado es bonito. ¡Eso es! ¡We got it! Por si acaso, por si vienen. ¡We got it! Dos potillos. Buenas. ¿No más? ¡We got it! Toco, toco, toco. ¿Derecha, derecha eres? ¿No? We got it! ¡Uy! 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 ¡Me mame wey! ¡Qué bueno! ¡Ay, ya gacha este! ¡Uy! 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 cuidado cuidado, cuidado cuidado ¿Qué mapa? ¿Qué mapa? Ah si son? Si son, si son, si son No, si son, si son ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Está ahí, está, está! Bueno, ganamos, ya está Yugare Uu got it... Uuu got it... Si para que vea lo que es para vos Si son si son Si son si son No 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 es un monito Y lo cabello Si 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 con el... You got it... Buena, bueno, bueno voy a paseo grande tengo paseo grande que alguien me cubra que alguien me cubra aquí en C paseo pequeño paseo pequeño paseo grande paseo grande dale dale yo voy a ver si si que te tocarte ahorita que te tocarte tu atras que te tocarte tu atras ay dispara 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 loco dispare dispara no puedo creer que no paseo grande me mataron loco me senté salgo atras tienes dos ahi dos en paseo pequeño no le entran la bola a la gente hijo de puta ya ya morio tiene hitmarker convido 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 voy por grande voy por grande voy por grande el paseo medio medio el grande el grande el grande el grande se meten los ojos aca me salio me salio no loco es que nos matan en paseo grande en paseo grande en paseo grande no lo deben de matar si no hay nadie ahi todo esta en paseo pequeño y de centro a ese y avanzan dos por pasillo grande aca y hay dos mira aqui hay otra vez dos wey estoy solo de nuevo en el paseo medio es mas sencillo que nos marches siempre van a hacer dos contra uno porque avanzan de dos en dos ya tengo tres mira tres ah me mataron hay tres ahi en la zona hay tres son cuatro cuatro y fíjate cuatro pero cuatro todos uno escaparon verdad no 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 escaparon dos escaparon dos escaparon dos ah en los pocos si listo listo avanten avanten metete ve son dos son dos vamos metanse salieron meten sesión están saliendo pero la mayoría aaaah no se quiere muerto dos buena muerete desgraciado no se mueren No, mame, líbranme que estoy en la puta zona Buena, 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 son tres, son tres, son tres La pasillo pequeño Muerto, meto segundo, meto segundo para subir Oye, pequeño, pequeño Y ahí lo maté Pasillo pequeño, vienen tres, pasillo pequeño Lo maté Tras troce, viene otro ahí Tras troce Llegué ese pasillo grande Mira, mira que no te caigan Mira que no te veas Pasillo grande, loco Oh, mame Una mamá de pasillo grande Ve por grande, ve por grande, ve por grande No, me hicieron melee, en medio No Me hicieron melee en medio Pasillo grande, pasillo grande, hay uno Pasillo grande, hay uno Ay, no, 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 no La van a bajar No, 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 nadie, nadie Se van tres por pasillo pequeño Aguanta, aguanta No, no, pica, no, no, pica Uy, hay uno en el D Sí, sí, sí. Oh, peco, 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 peco. Dale, tuyo, tuyo, tuyo. Una a la D. No, está muerto, ya tengo la pena. Vienen dos propacillos pequeños, dos propacillos pequeños. Dale, dale, Paisa, dale, Paisa. Ya, el acero. No, el acero. Me dejaste solo, güey. No mames, Paisa, ¿por qué me dejas solo? Se meten, se meten al acero, se meten al acero. Sal atrás, Fares, sal atrás. Se me fue. Se va uno por Pasillo Pequeño. Pasillo Pequeño, Pasillo Pequeño, Pasillo Pequeño. Se fue uno, se fue uno. Se fue uno por Pasillo Pequeño. Sal atrás, Fares. Se fue, se fue, se fue. Ahí, 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 ahí. El grande, el grande, el grande. Dale, Paisa, dale, Paisa. Ahí está. Dale, dale. Ayúdame, ayúdame. Se va el Lyon, se va el Lyon también. Se va el Lyon también, se va el Lyon, se va el Lyon. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, pero no. Me mataron, güey, me mataron. Nadie está cubriendo el equipo. Yo grande uno. Ya me bate y él me mate, güey. Lo maté, güey. Buena, 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 buena. Tengo Pasillo Pequeño. ¡Pues madre! Uy, uno, uno al C, uno al C, uno al C. No te le metas. Ah, el tipo de cobernia me mata de uno, yo le tengo. Pero no le piques, loco. Si tiene escopeta, dale piques. Es uno pequeño. Pasillo Pequeño, Pasillo Pequeño. Mátame, mátame, mátame. Ay, cabrón. Tengo una más. Métase uno, métase uno, métase uno. Rápido. No, se van. Padre. Salgo en E. Dale, 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 dale. No, me hicieron Mele, loco. No, loco, el Pasillo. Se van dos, se van dos. Salgo en E, salgo en E. Se va, se va, se va. Cuatro, tres. Pero un Pasillo Pequeño, pues, y se va. ¿Qué vas haciendo? Uno Pasillo Grande. Aquí dejan hueco. Van dos por chico, van dos por chico. Está a matar el suyo. Bueno. Ahí está cubriendo el chico. Porque está volviendo, pues, loco. Tienes que cubrir. Tienes que ser probable. Son dos vivos, nomás son dos ellos. Salieron, salieron, salieron. Avancemos, avance para la B, avance para la D. El Shedder, el Shedder va a ser, el Shedder va a ser de nuestro lado. Por la D, por la D, por la D. La D a B. Eh, pero aquí ven acá. Salgan en D, salgan en D, salgan en D. No, me mató el Shedder de un... ...balazo. Buena break, buena break. Cuida, 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 cuida. Métete, metete, metete, metete. Métete, metete. No, mamá, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me llegaron por atrás, hue. Bueno, ahí no puedo hacer nada, ese era tu. No, 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 no. No, 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 no. No sé quién era el que estaba ahí que no me apoyó en la zona. No sé quién era el que estaba ahí que no me apoyó en la zona. Yo, pero, o sea, tenías que sentarte nada más, no tenías que tenías. Me llegaron por atrás, hue. Sí. Bueno, ahí no puedo hacer nada, ese era tu. Prato, está muy fácil, ¿eh? Mm. Zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. Oh, rayos. Sí. ¿Qué me estás contando, boludo? Decime, boludo, 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 boludo. ¿Qué me estás contando, boludo? ¿Qué me estás contando, boludo? ¿Qué me estás contando, boludo? Decime, boludo, 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 boludo.